Y nosotros vamos a comenzar con el desarrollo de toda la información y el primero de los temas a abordar es la capacitación que se estuvo realizando en el día de ayer, Mario, en la ciudad de Funes, que estuvo organizada por bomberos voluntarios de la ciudad de Funes en coordinación con Salud Animal, pero también estuvieron participando cuerpos activos de diferentes localidades, estuvo en la ciudad de Carcarañá y estuvo en la ciudad de Roldán también participando. Exactamente, Cari. Y ayer justamente hablábamos justo de la diversidad biológica, de respetar a los otros seres y que de pronto conviven con nosotros también, son seres vivos, tienen sus derechos, básicamente cuando hablamos de animales y domésticos. A mí no me gusta decir la palabra doméstico porque suena de esa imposición del hombre por sobre las especies que se ha dado, pero bueno, tenemos estos cánones que nos manejan, que nos rigen esta vida. Bueno, pero esa es esa diferencia de animales que podemos tener en nuestra casa, como son los perros, los gatos y muchas veces que hablamos de los animales que encontramos en la zona rural que no es recomendable que los llevemos a nuestros hogares. Yo cuando veo un animalito detrás de una reja, me produce algo, desde un pajarito, desde cualquier especie, y después lo cruel que somos, con lo que fue la quema de las islas, el sacar de los lugares de la biodiversidad donde viven todas las especies y que nosotros, el hombre, lo va corriendo. Pero, ¿qué hacer en el momento en que uno se encuentra con determinada especie? ¿Cómo accionar? ¿Cómo rescatarla? ¿Cómo manejarla? Hay todo un protocolo que uno debe conocer y debe estar capacitado. ¿Qué sé yo? Desde un gatito que está arriba de un árbol, uno no lo puede bajar, ¿qué hace? Lo primero, llama a los bomberos o llama a la municipalidad para que lo orienten, o aparece un equino, hay que secuestrar un equino por maltrato. Eso también tiene que haber capacitaciones de gente que entiende del tema, ¿no? Porque por ahí uno es neófito y puede cometer errores en el manejo de determinada especie. Y esto viene bien, porque viene bien para capacitar, trabajar en conjunto, como lo están haciendo allí en Funes, desde el área de salud animal, también con los bomberos, con la policía ecológica de la provincia, ¿no? Cuando hay que... El mes pasado teníamos una información, recuerdas, en Ricardone, cuando andaba un puma. Claro, sí, sí. Y la gente estaba toda como loca, resguardo, y bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo accionamos? Entonces también este material se va acercando al común de la gente para estar en alerta y saberlo. Estar preparados y estas capacitaciones, como vos decías, Mario, que se vienen realizando, que se realizó en el Auditorio Municipal de la Ciudad de Funes en el día de ayer. Y vamos a compartir la palabra de las autoridades que estuvieron presentes allí, parte de bomberos voluntarios de Funes y también de salud animal. Así es, estamos en un espacio, una jornada, donde se crea un espacio de capacitación para las fuerzas de seguridad de nuestra ciudad, no solamente de Funes, también invitamos a ciudades vecinas, de la mano de los bomberos voluntarios de Funes y de la Policía Ecológica, donde, bueno, vamos a estar. Esta vuelta no abrimos al público porque es una capacitación para nosotros, para los que estamos en los momentos de los operativos. Como siempre sucede, si bien nosotros se trabaja muy bien entre estas instituciones, siempre hace falta algo más y continuar capacitándose para poder brindar un mejor servicio. Así que, bueno, esa sería la idea. Bien, Aranza, ¿cómo surgió la idea? Digamos, ¿cómo fue la previa? Porque está bueno esto en el sentido de capacitar, cuando hablamos de capacitar. Sí, exactamente. Somos uno de los pocos municipios que hace, que lleva adelante esta tarea. Y, bueno, por supuesto que tiene que ser con protocolos, tiene que ser bien hecha porque tenemos, cada vez que rescatamos, estamos rescatando vida y eso así lo concebimos. Surgió a partir de una necesidad y de una charla que nos juntamos a hablar con los bomberos voluntarios de nuestra ciudad y vimos que necesitábamos ajustar algunas cuestiones y seguir avanzando en esto, que ya de por sí los protocolos salen muy bien y los operativos son muy exitosos. Pero, bueno, siempre es mejor poder continuar aprendiendo y de la mano de los que más saben, que son los bomberos, la policía y demás. Por ahora, para el público no, pero sí va a haber una bajada a la comunidad sobre cómo generar los alertas cuando vea ciertas situaciones, como por ejemplo puede ser un animal que está en peligro o un animal perteneciente a la fauna silvestre. Entonces, por supuesto que la comunidad es importante porque son quienes dan el alerta. Entonces, es muy bueno que ellos sepan cómo darlo. Para mí es muy importante. Es como se van concretando anhelos, no solamente personales, sino de toda la gente que viene trabajando hace muchísimos años en nuestra ciudad por los animales y que se concrete a través de estas políticas públicas, para nosotros es maravilloso realmente. Y ver la importancia que se le da desde el Estado a los animales, como seres sintientes, sujetos de derecho y como también animales que hoy están dentro de las familias y son parte de la comunidad. Así que para nosotros es maravilloso. A raíz de una reunión que tuvimos con la gente de salud animal del municipio y frente a los requerimientos de la comunidad de rescatar animales, animales normalmente domésticos, como se da en nuestro caso, gatos en altura o algún perro atrapado en alguna zanja o en algún puente, en algún lugar donde no es fácil acceso. Entonces, coordinando protocolos de llamados para activar el servicio, cuando tuvimos esta primera reunión con la gente de salud animal, convinimos en mejorar las actuaciones que teníamos hasta ahora para que el resultado fuera más exitoso de lo que venía sucediendo. En primer lugar, desde bomberos, la seguridad de la escena, el emplazamiento de escalera, la seguridad del personal y cuáles son las acciones que se tienen que llevar adelante para un rescate seguro. Tenemos en cuenta que personas están asumiendo la responsabilidad de hacer el rescate de una vida, en este caso animal. Entonces tiene que ser de forma segura y tiene que ser de forma exitosa, tanto para el animal que va a ser rescatado como para el rescatista que va a intervenir. Bueno, es tal la importancia que le damos que hemos hecho por primera vez una capacitación específica para este tema, con extracto de capacitaciones de lo que es seguridad para el bombero, de rescate en altura o rescate en espacio confinado. Hoy sumamos a la policía ecológica, que son los que nos van a hablar específicamente del abordaje del animal, cómo abordarlo, cómo tenerlo, cómo bajarlo y cómo tratar con el animal, conocer cuál es su estado antes de aproximarnos, cuáles son las medidas de seguridad para el rescatista frente al animal que va a rescatar.